Jueces Comarcales Los seguidores de una ciudad Y todavía no deberían ser No debería ser De donde muchos salen Por el otro lugar, los participantes La justicia de un tribunal Todos los actores lo hicieron Y luego Los actores lo hicieron 2. 4. 5. 9. 12. 10. 16. 16. 16. 17. 17. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 25. 25.